El filme 1917 del director británico Sam Mendes fue reconocido como Mejor Película en la edición número 73 de los Premios de Cine de la Academia Británica, los cuales también reconocieron el desempeño de Mendes en la categoría de Mejor Director. Como actor principal, Joaquin Phoenix recibió el premio, no sin antes recalcar la falta de diversidad en las nominaciones y llamar a erradicar dicha problemática. Por su parte, René Selweger recibió el premio de actriz principal por su participación en la cinta biográfica Judy, basada en la vida de la actriz y cantante Judy Garland, a quien Selweger dedicó el reconocimiento. En las categorías de actores de reparto, tanto Brad Pitt como Laura Dern conservaron los galardones que obtuvieron a lo largo de la temporada de reconocimientos cinematográficos, esto gracias a sus personajes en Érase una vez en Hollywood e Historia de un Matrimonio, respectivamente. La cinta Parásitos del director surcoreano Bong Joon-ho se posicionó en la categoría de Mejor Película de Habla No Inglesa, toda vez que también recibió el galardón por guión original, abriéndose paso entre Historia de un Matrimonio de Noah Baumbach, Érase una vez en Hollywood, de Quentin Tarantino, La Noche de las Nerds, de Susan Posh, Kathy Silverman, Emily Halpern y Sarah Haskins. En otras categorías, Parasama, dirigido por Watt Al-Khattab y Edward Watts, fue reconocido como documental del año, en tanto que Joker, del director Todd Phillips, se hizo de los galardones de banda sonora original y Mejor Elenco. Sumado a los galardones de Mejor Película y Mejor Director, la cinta 1917 recibió otros premios en las categorías correspondientes a Película Británica Sobresaliente, Mejor Cinematografía, Mejor Diseño de Producción, Mejor Sonido y, por último, en Efectos Visuales Especiales. En la rama de Mejor Guión Adaptado, la cinta Jojo Rabbit, del director Taika Waititi, recibió dicho reconocimiento, en tanto que el filme de origen español Klaus se hizo del premio a Mejor Película de Animación, categoría en la que se encontraban Frozen 2 y Toy Story 4. Los BAFTA representaron la penúltima ceremonia de la temporada de premios correspondiente a las producciones estrenadas en 2019, con los Oscar, los cuales se entregará la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos, se definirá a los legítimos ganadores de la temporada.